Sí, recibo, al parecer no cuentas claras, laboral, una deuda de más de 10 millones de pesos, laboral, la más laboral, todavía falta ver lo que es 2009 y 2010. Yo creo que es algo bastantito, es un daño patrimonial para el municipio de Alvarado, para el pueblo de Alvarado, porque el pueblo de Alvarado no está para aguantar ese desvío tan grande que puede ver en el municipio, en estas dos administraciones panistas. En materia de seguridad, ¿cómo catalogas en el municipio, sobre todo que Alvarado siempre ha estado en el lobo de Alvarado? Sí, yo creo que hay cosas muy profundas en otro tipo de seguridad. En lo que es el tipo de seguridad municipal, vamos a capacitar a los policías, vamos a darle una buena capacitación y que tengan cuando menos secundaria o bachillerato para que ellos sepan, ni siquiera leer y escribir, y que tengan la educación de cómo se debe de tratar al ciudadano, porque el ciudadano votó por nosotros y el cual lo debemos de cuidar. Ok, muchísimas gracias. Alcaldesa, hay muchos beneficios y muchos apoyos de parte de los alcaldes, sobre todo PRIistas, los que van saliendo, los que van entrando. Hoy vemos que en Saltabarranca se creará la Asociación Fidelidad y Progreso, donde al parecer usted será invitada especial. ¿Qué piensa de este tipo de organizaciones? ¿Aquí en Alvarado también se apoyará sobre eso, o se ha apoyado mucho a la gente? Yo creo que sí, entre que nos agrupemos, agarramos más fuerza. ¿Por qué? Porque, como dice, la unión hace la fuerza. Aquí tenemos que ver que somos compañeros, que somos compañeros PRIistas. Sí, sí sabemos que tenemos que gobernar para todo el pueblo, pero nuestro corazón es rojo, ¿no? Entonces, entre nosotros mismos nos tenemos que cuidar las espaldas. Ok, muchas gracias. Gracias.